En esta semana pasada hemos tenido una reunión con el señor gobernador de la provincia y le hemos explicado nuestra situación y nos ha asegurado de que él nos va a brindar la ayuda necesaria. De igual manera la ingeniera Cátilo Zuriaga es la primera representante de que se nos ha tomado en cuenta y estamos contentos y alegres y esperamos de que se dé cumplimiento a lo que el señor presidente nosotros hemos hecho saber con muchos documentos. De igual manera aquí al señor subsecretario, al señor ministro, nosotros desde ya le rogamos que las cosas se hagan responsablemente porque tenemos muchos informes que nos acreditan a nuestra petición. Aquí como todo en la parte técnica no cumplieron con los especificados conforme las casas las hicieron mal. De igual manera este plan de las tuberías lo hicieron mal, señor gobernador. Entonces vivimos aquí colapsados, vivimos incluso tomando aguas contaminadas y esto tiene que también de inmediato se nos brindara la ayuda necesaria ya que cada tres, cuatro, cuatro casas tienen una caja de aguas hervidas. Entonces esto vive colapsando. Queríamos tratar de seguridad, señor gobernador, pero creo que el señor comandante no ha venido porque esta reunión usted sabe que fue planificada para el próximo jueves y eso nos adelantaron un poquito, andábamos en carreras. Pero en fin, también queremos que usted haga llegar por oficio al señor gobernador que aquí estamos votados durante después de las siete de la noche. Este, el bus nos deja votar en la circunvalación y de ahí para acá olvídense que la gente camina de noche, es un desfiladero donde hay muchos robos por parte de la delincuencia. Se va a hacer el recorrido, se está haciendo el levantamiento de la información. No se va a dejar ninguna, sabemos que hay algunas que han hecho con recursos propios, adecuaciones, todas esas, pero igual se va a hacer la información para ir determinando cuáles son las viviendas que están más afectadas y el arreglo que se va a hacer. Como lo decía el dirigente que estaba hablando anterior a que yo intervenga, tal vez hay personas que les están sacando el dinero, no caigan en eso, por favor. No caigan en eso. Las puertas de la dirección del Midubi están abiertas, está la ingeniera siempre dando la cara y cualquier cosa, por favor, diríjanse a ella. A través de la institución, a través del ministerio, no hay persona autorizada para sacar dinero, ni de esta, ni de ninguna institución. El problema del agua potable que tienen aquí, efectivamente en el corregio República del Ecuador, se va a construir un pozo, ya se están haciendo los estudios, ese pozo va a ser construido, salió el estudio técnico y se va a construir dentro de la cancha, me parece, ¿no? Dentro de la cancha, pero se va a contemplar construir unas jaulas, ya que el pozo se va a construir dentro de la cancha para compensar. Tienen el problema de seguridad, el problema de seguridad lo tenemos en todos lados, en toda la provincia, pero estamos trabajando, venimos tratando de cubrir las zonas, viendo cuáles son las zonas más afectadas. Hemos venido y se está trabajando con las Fuerzas Armadas, haciendo un trabajo en las noches, se están haciendo recorridos, por aquí tal vez no vengan, porque tenemos otro foco más fuerte, foco rojo que nosotros lo llamamos en donde estamos trabajando. Sin embargo, la próxima semana estarían saliendo nuevamente a las calles y los señores militares en la magnitud que ustedes vieron cuando salieron la última vez ellos, que nos forzó a tomar esa decisión. No es fácil sacar las Fuerzas Armadas a las calles, no es porque al gobernador se le ocurra, pueden ellos salir cuando ellos quieren, no. Esto lleva a un proceso. Hemos hecho las gestiones para que vengan seis ambulancias más, seis ambulancias más que vienen aquí a la provincia, y he pedido que esas seis ambulancias se queden aquí en el Cantón Machala. Las vamos a poner en los UPC para que cuando se llame la atención sea inmediata, el llamado a la reacción sea inmediata. Esas ambulancias estarán aquí en Machala, en el Cantón Machala, en puntos estratégicos, que estarán ubicadas en los UPC que se han construido, para que cuando se llame, se requiera una emergencia, sea inmediata la reacción. Esto no fue una responsabilidad de este gobierno. Esto fue hecho por otro gobierno en otra época, un gobierno irresponsable que les dio esto, y que se está asumiendo aquí la responsabilidad. Por parte de este gobierno se está asumiendo la responsabilidad. Por parte de este ministro se está asumiendo la responsabilidad para hacer las evaluaciones y la ayuda que ustedes requieren. Aunque la situación no es igual de afectación de las viviendas en los 813, aunque ha habido inversión de parte de algunos de los habitantes de aquí, ¿no es cierto?, entre los 813, por lo tanto algunos de los problemas han sido solucionados por estas personas que han hecho inversiones, pero hay problemas que todavía son generales para todos los habitantes. Y a esas medidas de solución vamos, en primer término, a todos. Con esta medida de afectación, hemos diseñado un mecanismo para poder dar un bono que llamamos un bono de reposición. Bueno, ese bono de reposición nos va a permitir hacer los arreglos en todas las casas, hacer arreglos, como decía el compañero, no pintar las paredes, no, ¿cómo se llama?, maquillaje, ¿no es cierto?, sino afrontar las causas del problema. Ustedes no sé si saben, pero la causa del problema, la básica, es que no se contempló las características del suelo, que es un suelo esponjoso, que cuando llueve se llena de agua y se expande, se infla, digamos así, y el rato en cambio que se seca, cuando no llueve se contrae, y por lo tanto ese sistema de ampliarse y achicarse, ¿no es cierto?, cuando está con mucho sol, cuartea la estructura. Vamos a contratar unos técnicos que vayan de casa en casa, pero además de anotar cuáles son los daños de cada casa, establecer un presupuesto de cuánto va a costar arreglar cada casa. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Con la presencia que está acá nuestro compañero. Ahí está el compañero. El siguiente acto donde el señor gobernador y la comitiva Bienvenida a cargo de Dilberto Dávila, coordinador de la Ciudadela Primavera I, Primavera II En que estamos habitando en la Primavera I y Primavera II Sin embargo, a la primera autoridad de la provincia en representación del señor Rafael Correa Presidente, señor Enrique Merizalde Ministerio de Vivienda, comitiva que lo acompaña y compañeros de la urbanización Nosotros le hemos hecho llegar a saber punto por punto que es lo que queremos Es la que a nosotros nos interesa y en lo posterior a nuestras familias dejaríamos Y no nos ha servido de nada Yo eso sí le ruego de que este mensaje que ha escrito Vuelvo y repito la que nosotros queremos que se nos ha regalado En definitiva, si nos falta una pared, nos falta... Lo podemos No, 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 no En este caso hay que hacer las reparaciones, hay que hacer... Eso nos arrojarán los estudios que se están con ustedes ayudándonos Eso es nuestro trabajo, es nuestro deber El gobierno nacional Cualquier cosa, por favor, con toda confianza siempre lo hemos hecho La gobernación hace... Hay la solución para evitar que se vuelvan a caer las casas ¿Pero qué le van a hacer las casas, por ejemplo? Que se vuelvan a caer cualquier... De manera consciente este gobierno Que proponga el buen vivir Que proponga el buen vivir ¿Qué es lo que nos va a hacer... Gracias.